La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo El Santo Padre quiere despertar la conciencia de la misión en las gentes y retomar con nuevo impulso la responsabilidad de proclamar el Evangelio a todos. La salida misionera es el paradigma de toda obra de la Iglesia. Por ello, ofreceremos el rezo del Rosario por cada uno de los cinco continentes, para que nuestra Madre de Dios del Rosario aliente el mensaje de su Hijo. Id por todo el mundo predicando el Evangelio a todas las gentes. Con amor y con fe participemos en esta santa celebración. Escucharemos la palabra de Dios y nos acercaremos a convocar el cuerpo del Señor, conscientes que al quedarse en nuestros corazones, nos envía a amar a los demás, con el amor porque Él nos amó dando en su redención. Gracias. 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 Mucho misterio. Gracias. 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 Gracias.